Para bien profunda, ahora, vamos. Vamos, eso, eso. Brote glúteo, baje. Ahí está, bien. Eso. Ritmo continuado. Eso, muy bien. Cambiamos de estación. Velocidad. Vamos arriba, eso. Bien. Arriba, esfuerzo, eso. Ahora, coordinación, velocidad. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Bien. Ahora, velocidad. Talones arriba. Inclinamos. Arrancamos. Eso. Dale, que haya la diferencia. Inclina. Ahora, arranca. Bien. Talones. Seguimos. La última. Terminamos al fondo. Dele, 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 dele. Eso. ¿Cuánto tiene? Seis. Seis. Muy bien. A partir de este momento tomamos un minuto. ¿Qué tal? Bien. Fuerte o no, más o menos. Fuerte, parece fácil, pero es matadora. Sí, porque yo la estoy viendo. Pero que es el circuito, ¿no? Sí. Aunque ya baja enseguida. Bueno, a pesar de que esta ya es el... La quinta. La quinta. Y tiene... El esfuerzo ya sumado. Pero para saber el circuito completo, hay que seguir viendo los videos. Bueno, no viendo los videos, sino yendo a Being on Time. Porque ahí le decimos el servicio completo. Esto es como un abreboca nomás de lo que hacemos. Muy bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está.